Por el efecto de transferencia y porque yo creo que también no solo controla hembras, machos, pero principalmente ninfas. Eso es el gran diferencial del producto. Sí, por la atratividad. Los saca las ninfas de donde están y ahí tienen un impacto muy impresionante, muy rápido. Sí, eso que dices también algunos controladores desde que han empezado a usar audio nos han compartido videos de cómo apenas están colocando las gotas de cebo y empiezan a ver cómo se mueven las cucarachas de diferentes edades hacia el cebo. Realmente la atractividad es impresionante con audio. Y bueno, pues aquí evaluado estadísticamente, pues nos da la comprobación científica de lo que observamos en campo. Y aquí lo interesante es que si bien los otros cebos alcanzan mortalidades aceptables, son más lentos. Me refería, por ejemplo, a hidrametilona, que sabemos que por su modo de acción, pues es más lento. De hecho, la bibliografía habla que tarda en un promedio de seis días en alcanzar mortalidades porque actúa a nivel mitocondrial, mientras que Advion, por contener indoxacar, actúa contundentemente en el sistema nervioso central de la plaga, haciendo que se cierren las puertas para el sodio a nivel de la membrana celular de las neuronas. Entonces, eso hace una enorme diferencia en cuanto a la rapidez del control. Y aquí, pues ya viéndolo en números, es impresionante, ¿no? Cómo Advion, este, tenemos al primer día y es la mortalidad ya acumulada. Aquí ya es el conteo acumulado. Cómo desde el día uno tenemos ochenta y siete por ciento de mortalidad y a tres días. Rapidísimo. Dentro de la mortalidad. Impresionante. Muy bien. Así es. Y también se midieron los consumos de de cebo, esto calculado en gramos durante los catorce días de exposición a estos cebos. Y vemos que el menor consumo fue precisamente para Advion. Es decir, que con muy poquito que comen las cucarachas, obtenemos un gran control. Mientras que de las otras formulaciones, pues, este, también allí vemos que hay consumos pequeños, pero las mortalidades no se alcanzaron tan rápido como con Advion. Pese a lo poquito que se requiere de cebo cucarachicida. Bueno, ahí el diseño nuevamente de la arena. En conclusión, pues, se determinó que la mayor efectividad fue para Advion. 100 por ciento de mortalidad alcanzada al tercer día, tanto para machos, hembras y ninfas. Y en cuanto a palatabilidad y mortalidad, pues, la mayor palatabilidad fue para Advion, ¿no? Fue el más suculento. También, pues, se observaron algunas cuestiones relativas a la biología de las cucarachas. La parte de canibalismo sabemos que contribuye al efecto de transferencia. Y las cucarachas que morían con Advion desarrollaron un exudado, vómitos. Y todo esto, pues, atrajo a ninfas, atrajo a, perdón, este, a otros congéneres, a otras cucarachas de cada una de las arenas evaluadas. Y ahí, pues, hubo canibalismo y aceleró el efecto de transferencia a la mortalidad. Otra de los ensayos que hizo la doctora Rosa María Sánchez Casas tuvo que ver con el envejecimiento de los cebos. Es decir, evaluar estas propiedades de la formulación a envejecimiento. Para lo cual, pues, el diseño llevó dos tipos de temperatura, 25 grados centígrados. Otra parte del ensayo fue a 45 grados centígrados. Nuevamente, los cebos de la competencia con imidaclopidra metilona comparados contra Advion. Y el envejecimiento fue hasta 90 días. La humedad relativa durante el ensayo fue de 65 por ciento. Y bueno, pues, aquí tenemos un diseño, este, muy básico, aparentemente, pero requiere mucho trabajo atrás. Donde varios de los estudiantes de la doctora Rosa María intervinieron para estar tomando los datos, las fotografías, registrando temperaturas. Todo esto se hizo en una estufa específica que tienen en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y, pues, vemos aquí que los resultados son impresionantes. La franja roja, que es la de Advion, vemos que nuevamente se comprueba, a pesar de ser un cebo envejecido de 90 días, entre el tercer y cuarto día se van alcanzando hacia el 100 por ciento las mortalidades. En las diferentes repeticiones y de manera confirmada la mortalidad acumulada al 100 por ciento para los días 4, 5 y 6 está comprobada. Mientras que para los cebos de la competencia, pues, esta curva se alarga mucho más a 25 grados centígrados. ¿Qué pasa a 45 grados centígrados? Pues, ahí se separan. Se separan las eficacias. Ahí el campeón vuelve a ser Advion, donde se reitera otra vez el mismo periodo de eficacia. Mientras que para hidrametilona e imidacloprid, pues, no se alcanzan las mortalidades aceptables. Esa ya no es una mortalidad aceptable. Exacto. Aquí un comentario, Tere, un comentario interesante, porque, por ejemplo, acá en Brasil también hicimos pruebas así, con altas temperaturas, altas humedades, a donde el Advion, por su consistencia, por su fórmula, se continúa atractivo mientras en altas temperaturas. Eso se muestra muy bien este resultado. Entonces, sí. Sí, y que, de hecho, esto fue replicar un poco lo que hizo la Universidad de Purdue en Estados Unidos. En Purdue, sí. Nada más que en Purdue se hizo a cuatro meses. Rosa María lo hizo a 90 días, pero tiene resultados muy, muy consistentes, ¿no? Y esto, pues, es muy interesante, porque ya van tres países en los que se replica el ensayo. Estados Unidos, México y Brasil, y son consistentes los resultados de las evaluaciones. Ok. Aquí el reto más fuerte es que fue cepa de campo. También se midieron los consumos y vemos que el más consumido fue el elaborado a base de midacloprid, en los dos casos, en las dos temperaturas. Ahora sí que eran cucarachas tragonas, pero si nos regresamos a esta, pues, de nada sirvió que comieran tanto cebo a base de midacloprid si no alcanzaron las mortalidades aceptables. Y en el caso de Avion, que estuvo en el promedio, pero, pues, fue el que alcanzó realmente las mortalidades óptimas en un corto periodo. Y lo que hablabas, ¿no?, de la homogeneidad de la formulación, que tenga una viscosidad controlada, Avion tiene un desarrollo que impide el escorrimiento del cebo. Es un cebo obediente porque se queda donde uno lo deja, no se escurre. En cambio, competidores que fueron evaluados en Brasil por el Instituto Biológico, ahí, pues, tienen fallas de consistencia, fallas de viscosidad, y esto, pues, se refleja de manera estadística a la hora de múltiples aplicaciones que se hicieron. Avion contiene una, este, presenta una viscosidad constante, mientras que los cebos de la competencia, pues, no tienen una viscosidad constante. Ese es un grave problema con cebos de la competencia, porque se escurren, algunos hasta causan manchas. Por ejemplo, yo recuerdo ahí con hidrametilona, algunas reclamaciones que había porque manchaban el mármol. En el caso de Avion, no mancha, no escurre y no deja malos olores. Sí, acá, acá, creo que el gran secreto acá de la formulación es el proceso de fabricación, que es totalmente hermético, totalmente cerrado. No hay contaminación, no hay contaminación de bacterias, que eso es, que impacta mucho en pequeños productores o fabricantes que no tienen esta característica, esa tecnología, ¿no? Y ahí se pasa exactamente eso que vemos ahí, la hidrametilona, cuando tú presionas la heringa y él forma grumos o pelotas, ¿no? No sé cómo se llama en español y ahí no es uniforme. Así es. Y bueno, pues, tocante a este estudio que ya había hecho el Instituto Biológico, también la doctora Rosa María Sánchez Casas, evaluó, pues, el escurrimiento de diferentes cebos a diferentes temperaturas y humedades relativas. Aquí fue 35 grados centígrados, que, pues, es una temperatura que solemos tener en México en diferentes latitudes, y 60% de humedad relativa. Y como pueden ver, con Adrion no hubo escurrimiento, pero hubo otros cebos de la competencia, tanto los de patente como genéricos, que mostraron no solo escurrimientos, también desfasan, este, separación de fases. Es decir, que empezaron a descomponerse fases y tener incluso un escurrimiento ahí de un líquido transparente. Miren, por ejemplo, aquí esta abamectina genérica tiene un escurrimiento líquido, acuoso. El imidaclopri de patente también tuvo un escurrimiento, no solo del cebo en sí, también de separación de fases. Y esta otra abamectina genérica también tuvo esta separación muy evidente y el escurrimiento ahí de una base aceitosa incluso. Esto también se evaluó a 60 grados centígrados y 84% de humedad relativa, que esto ya era muy retador, porque obviamente ya son cuestiones que nos encontramos en ciertas áreas de maquinaria, industriales, o en ciertos clínicos. A veces tenemos este tipo de situaciones. Adrion se mantiene estable, Optigar cucaracha también, Optigar angel también, que son los tres cebos insecticidas de singenta, mientras que hay algunos de la competencia, por ejemplo, este imidaclopri que tuvo un desfasamiento de un centímetro, se desplazó un centímetro. Y este otro, que es abamectina genérica, se separaron fases. Entonces, a la hora de elegir un cebo cucarachicida, tenemos que tomar muchas más cosas que el precio aparente al momento de elegir la compra. Tiene que ver con palatabilidad, eficacia y cómo se comporta ambientalmente. Bueno, pues, Washington, excedo la palabra. Gracias. ¿Ahora sí? Ok. Yo creo que están oyendo. Ok. Bueno, entonces, los objetivos aquí de la presentación, básicamente hablar un poco del control de COVID, ¿no? Como la situación de COVID y si es importante el control de plagas. ¿Cómo está la división? ¿Cómo está la importancia? ¿Es importante el servicio de control de plagas actualmente por esta pandemia que estamos viviendo? El otro tema que quería hablar con ustedes es sobre el control de platelas germánicas solo utilizando gel. ¿Es posible? Creo que Teresa mostró un poco de los datos comparativos, lo impacto que el Adrion tiene cuando comparamos con los competidores, pero ¿es posible hacer el control de la tela solamente con gel? Voy a mostrarles algunos datos que hicimos en Estados Unidos y en Brasil. Y también diferentes estrategias de control de cucaracha. Perdón que paró aquí. Só un minuto. Aquí está. Ok. Y aquí un sitio de internet de retoquil hablando que realmente el control de plaga es esencial, es importante durante la pandemia. Y otros informes aquí que vemos de Estados Unidos o de Brasil. En Brasil, por ejemplo, es considerada importante. Una actividad que hay que tener durante la pandemia es el control de plagas. Y no es diferente en Estados Unidos, Europa, en todo el mundo. El control de plaga es importante. Pero, ¿qué es el COVID? ¿Qué es el COVID? Es el coronavirus. Son virus envueltos con una capa de gordura. Son lipofílicos. Y por eso son muy fáciles de eliminar con un producto desinfectante, con jabón, por ejemplo. Entonces, por eso que de los organismos son de los que son más fáciles de hacer la limpieza, es hacer el control. Basta hacer la desinfección. Y esta desinfección y control de plagas se puede tener en casas, departamentos, restaurantes, hoteles, oficinas, industrias, áreas comunes. Entonces, todos estos locales son susceptibles a plagas y son también, pueden tener ahí el contacto con virus y otras bacterias. Entonces, es muy importante marcar, identificar los puntos claves de control. A donde es importante hacer la desinfección y los otros puntos a donde es importante hacer el control de plagas. Y claro que tú tienes que tener ahí, por ejemplo, en el caso de la industria, seguir todos los procedimientos de prevención para que no contamine el local y para que el controlador también no se contamine. Y tenemos acá la Organización Mundial de la Salud, los modos de transmisión causados por el COVID y las recomendaciones de precaución. Y sabemos que hay evidencia que los, que el virus está presente en las heces. O sea, heces están en las alcantarillas, están en basura, a donde están también las plagas. Las hormigas, las cucarachas, las moscas, los roedores. Y aquí tenemos un primer dato también de la Organización Mundial de la Salud. Aquí hablando un poco de los SARS o otros coronavirus. Aquí todos los tipos de virus son, pueden ser, pueden estar en la orina y las heces. Y se pueden quedar ahí varios días en estos locales. O sea, pacientes, hospitales, locales que hay personas contaminadas, pueden quedarse hasta varios, varias horas, o días, 24 horas acá, fiables para transmisión. O sea, es importante hacer la limpieza, es importante hacer también el control de las plagas, porque se queda mucho tiempo ahí dentro de los locales, haciendo riesgo ahí a las personas. Entonces, aquí, importancia de controlar cucarachas y la transmisión de enfermedades. Aquí vemos que, por ejemplo, la cucaracha, ¿no? La blatela germánica, es un potencial vetor mecánico también de un hospital de varias bacterias. Incluso bacterias resistentes, ¿sí? Vemos acá, 24 ninfas que fueron colectadas, ¿no? Y adultos, ¿sí? Se identificó varias bacterias de pneumonia con sensibilidad intermediaria y resistencia a los antibióticos. O sea, no solo el COVID, pero también bacterias que pueden ser y causar un efecto secundario. Entra una bacteria como un virus como COVID, debilita a la persona y después la persona se queda susceptible a otras bacterias y ahí puede causar la mortalidad. Aquí un otro estudio ya publicado por Vecto Cortón Biology, ¿sí? En 2003, mostrando, demostrando que el SARS coronavirus puede estar en ser vectores, las ratas y las cucarachas como vectores mecánicos, ¿sí? También aquí otro trabajo, las moscas y cucarachas también, aquí más reciente, ¿no? 2020, también ya con informaciones de que son realmente importantes. Y, de nuevo, hacer el control del COVID y de las plagas es importante para la salud, principalmente aquí un ejemplo en el hospital. Si ahí hay que hacer el control, hay que dar un foco todo especial, pero también en otras áreas como ya hablamos. Bueno, y el control de la tela germánica con gel. ¿Es posible hacer solo con una aplicación con gel? Esta es una pregunta que yo hacía hace algún tiempo, antes del Adivion, y yo pensaba que no, que no era posible. Pero vamos a ver los resultados que tenemos. Entonces, creo que Teresa ya habló un poco aquí, que es el OptiGuard Sebo-Cucarachicida. Este es nuestro producto a base de mesuato de mamicitina, muy bueno, para hacer rotación. ¿Y por qué? Porque no hay resistencia cruzada a este nuevo modo de acción. Entonces, es una herramienta importantísima para hacer rotación. Y el Adivion, que ya Teresa ya lo habló, que también es un producto que puede ser dirigido a grietas y hendiduras, una aplicación localizada, tiene excelente atractividad y palatabilidad, doble efecto de transferencia, vamos a ver qué es, mortalidad primaria, secundaria, terciaria, y tiene una residualidad prolongada hasta cuatro meses. Excelente relación costo-beneficio también, porque va a disminuir número de aplicaciones, número de visitas, número de eringas utilizadas por año. Y se puede utilizar también con pistolas aplicadoras. Aquí, ¿qué es la mortalidad secundaria? Eso fue un trabajo hecho en Burdú. Se tomó una cucaracha, que se controló, que se mató con adrio, con gel, y se ofreció para 50 ninfas. Mira que las ninfas son las más difíciles de hacer el control, porque están escondidas, son grietas muy pequeñas, y que en general la pulverización, la aplicación, la borrifación, no controla. Y ofreció a esta cucaracha muerta. ¿Y qué se pasó? Sabemos que las ninfas comen vómitos, residuos, heces, incluso la cucaracha muerta. Y tuvimos aquí, después de 72 horas, 76% de control. Impresionante. Pero, se tomó poco parte de estas ninfas muertas, con adrio, que no tuvieron contacto con adrio, eso es importante. Y se ofreció a adultos ahora, que los adultos también se pueden alimentarse de heces, de vómito y de las cucarachas muertas. ¿Y qué pasó? De nuevo, tuvimos acá una gran eficacia, 81% de control. O sea, no tuvieron contacto con el producto, solamente con cucarachas muertas. Eso es el efecto terciario. Entonces, vamos a recordar que en Estados Unidos, el producto número uno es de control de cucarachas, el adrio. Y en Estados Unidos tenemos un programa de control de rotación de adrio con optigal. O sea, la estrategia es, a cada tres meses, o más o menos tres ciclos de la cucaracha, hacer la rotación con otro grupo químico. En México tenemos adrio y optigal. Para hacer esta rotación. Sí, y vemos que tiene grupos diferentes de Irak. O sea, grupos químicos con diferentes modos de acción. Muy importante para la estrategia de control. Y naturalmente, si tú haces la estrategia de control, va a disminuir también el número de aplicaciones por año. Y una mayor efectividad. Y para demostrar eso, hicimos este trabajo con doctora Dean Miller, de Estados Unidos, muy conocida en México. Siempre está ahí participando de los eventos en México. ¿Y cómo fue este trabajo? Fue evaluar, el objetivo de evaluar la eficacia en un programa, junto con un programa de monitoreo. O sea, hacer monitoreo con trampas para ver la infestación. Y si hice este trabajo con viviendas, ¿sí? Con alta infestación, no fue hecho limpieza, no fue hecho aplicación de insecticida o remoción de alimentos. Y evaluar este método de control solo con aplicación con gel. Y ahí vemos la cantidad de cucarachas que había en el local. O sea, grandes infestaciones. Mira, cada totalmente infestado. Una gran cantidad de cucarachas fueron capturadas. ¿Sí? Perdón que se paró aquí el slide. Un minuto. Y aquí lo importante, ¿no? De tener las trampas engomadas para poder evaluar el grado de infestación. Aquí, si lo cruzáramos contra los índices de la Universidad de Nebraska, tener 806, 734, 643 cucarachas por trampa por noche, es una infestación altísima. Sí, verdad. No sé qué pasó aquí. Aquí está. Se paró la computadora. Ahora, solo un minuto. No sé qué pasó. Voy a parar de compartir y ya vuelto. ¿Sí? Sí. Sí, estos trabajos de Dini Miller, también lo importante es que, pues, son trabajos hechos en campo. Ahora sí, son cuestiones de la vida real, de la vida cotidiana de cualquier empresa de control de plagas. Y, pues, la validez de esos resultados todavía es mayor, porque, pues, es con cepa de campo, ¿no? Ahora sí que son las poblaciones a las que naturalmente nos encontramos al hacer un control de cucarachas. Ok. Entonces, aquí más para ver. ¿Están viendo? Sí. Ok. Aquí la aplicación localizada, protegida, ¿no? Con este burrito ahí, una aplicación bien localizada. Sí. Ahí se usó más para poder medirle el consumo también del sebo, para ver si había consumo. Y aquí los resultados. De aquí, aquí por abajo, la aplicación, día 3, día 14, intervalo acá de 10 días, después a cada 30 días, por abajo, ¿no? Cada 30 días se hizo la aplicación. Inicialmente con Adveon, 3 meses, OptiGuard, Adveon, OptiGuard. Y aquí 100% de control después de más, no menos, 120 días, o aquí algunas áreas ya con 90 días, 60 días, encima de 90%. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque solo se aplicó Radion, solo se aplicó un sebo, solo se hizo una aplicación localizada con una cantidad muy pequeña de producto con una infestación altísima. ¿Sí? Entonces, la declaración, la opinión de Mineral, mira que Adveon es un milagro. Se consiguió control de locales con 800 hasta 1,000 cucarachas en una sola noche. Claro que esto es la promedio, ¿no? Entonces, aquí en algunas situaciones podemos tener ahí un gran control después de muy pocas aplicaciones. Y también, además a eso, hicimos acá en Brasil, también un restaurante sin shopping aquí en Brasil. Doctora Cláida, una empresa que adquiere control de plagas. Y comparar también la aplicación en gotas, ¿sí? O protegido o no protegido. Es como aplicar un sebo, un portasebo pequeño. ¿Sí? Y también hicimos dos aplicaciones con intervalo de prácticamente cinco días. ¿Sí? Más para que vean. Y aquí las trampas. Ustedes pueden ver aquí las trampas. Dentro de un microscopio, aquí una lupa. Vean la cantidad grande que tenía de infestación. Entonces, tres restaurantes hicimos la aplicación con gotas. Y tres restaurantes con gotas protegidas. ¿Sí? Y la dos es medio grama por metro cuadrado, más o menos. Entonces, aquí un tubo de plástico que fue usado para proteger los cebos para que no tuviera problemas de lavaje, de aplicación de insecticida. Pero no se aplicó insecticida, pero más para proteger el sebo. Mira que este control fue hecho solamente con la aplicación de Adivion. ¿Sí? ¿Y cuál? Entonces, aquí más para darles un poco de información. Un día antes se ha hecho el monitoramiento con las trampas. Entonces, aplicación de Adivion el primer día, cinco días y prácticamente dos aplicaciones y evaluaciones hasta 20 días. Sí, aquí los resultados de adultos prácticamente 100%. Y fíjate que aquí con la gota en el ambiente se controló con 14 días y la gota protegida en tubos plásticos, nueve días. Y las ninfas, de nuevo se demoró un poco más, pero también se logró el control de 100%. Eso es lo más importante, control de 100%. Casi con 18, hasta 18 días se obtuvo el control en estos restaurantes. Y algo bien importante, sin limpieza de los locales. Sí, sí. Con todas las variables de suciedad en esos locales de áreas alimenticias. Sí, que es un restaurante de shopping. Y ahí tuvimos que hacer, prácticamente, claro, tuvimos que controlar después todos los restaurantes de este shopping. Y los resultados de esta empresa. Ella dice, ah, 100% de control de ninfas de adultos. Impresionante. Solo dos aplicaciones de gel. Reducción de 70% en el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque ella solo hacía pulverizaciones. Tenía su concepto de hacer pulverizaciones. No era posible hacer control de cucarachas con cebos. Y eso se logró con tiempo, reducción de tiempo de aplicación. Menor contaminación del ambiente. Porque no habría aplicación de insecticidas. Y control aquí de 9 hasta 18 días. Solo con aplicación de audio. Sea protegido. Sea gotas pequeñas, protegidas o no. ¿Sí? Entonces, para recomendación en general, hacer rotación de diferentes grupos químicos, de diferentes marcas, diferentes tipos de modo de acción. Es importantísimo el manejo de resistencia. Y Syngenta tiene aquí un gran, 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 gran cantidad de activos. No solo para control de cucarachas, como para otras plagas. Entonces, ahí hay que pedir a Syngenta que oriente a ustedes en cómo utilizar la mejor herramienta ahí de control. ¿Sí? Y para complementar, tenemos otros productos, como Demand. Un gran producto que ustedes ya conocen. Pero, en mi opinión, como controlador de plagas, cuando voy a hacer servicios de investigación, Demand es un producto que, además de control de cucarachas, controla 20 plagas. Es un producto interesantísimo para industria de alimentos, áreas hospitalares, y principalmente por efecto residual que proporciona. Entonces, también, además del Demand, ahora ya tenemos Demand Duo, que es la mezcla. Ahí, mucho más amplio espectro. Dos modos de acción. Categoría toxicológica azul. O sea, esto es una herramienta importantísima para hacer rotación, para hacer control, para hacer aplicación localizada. ¿Sí? Y además, con la tecnología de microcápsula patentada de Syngenta. ¿Sí? Aquí, producto patentado, muchos países, registro EPA, se puede usar en áreas alimentarias, se puede usar varias técnicas de aplicación, con más de 30 plagas, claro, por el Chiametoxan, que es muy seguro. Y tenemos también, hay con 2,5. Me gusta mucho por desalojo y derribo. Si tú quieres ver a dónde están saliendo las cucarachas, es interesante, pero tiene un poco más de olor por la formulación. Recordarás que es un concentrado emocionable. Entonces, se puede mezclar con agua y solventes para hacer aplicaciones termoniebla, pero no tiene efecto residual. El efecto residual es muy corto. Se gana, por un lado, desajor y derribo, pero se pierde efecto residual. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como solución de cucarachas, Icon, para efecto de derribo, nebulizable también. Para flushing, Icon de SPH, también tiene un poco de efecto residual. Pero si tú quieres un gran efecto residual, ahí las formulaciones microencapsuladas son muy interesantes, muy buenas. Y para rotación, también con efecto residual para áreas sensibles, industria alimentaria, demand, duo y OptiGuard Flex. ¿Sí? Que es un excelente producto, principalmente para control de moscas y otras plagas, y muy seguro. Y, naturalmente, los cebos, tenemos aquí lo que ya hablamos, Adion y OptiGuard. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí una colección de soluciones de singenta. Y aquí, los modos de aplicación. Hay que hacer aplicaciones localizadas. Siempre es muy importante hacer aplicaciones localizadas. Y se puede utilizar aquí Demand, Demandu, OptiGuard Flex, en todos estos equipos, todos esos tipos de equipos. Incluso Actisol o otros equipos que hacen aerosoles para se aplicar en grietas. Incluso poquillas especiales para hacer este tipo de aplicación. ¿Sí? Y, naturalmente, una vez que tú apliques el producto, ahí va a tener ahí que hacer el monitoreo y ver ahí cuál es el tiempo de control para cada tipo de formulación. También se puede utilizar Demand, Demandu, OptiGuard Flex, con esos tipos de equipos. También muy interesantes, muy prácticos. Me gusta mucho hacer estas aplicaciones localizadas. ¿Sí? Aquí aplicando directamente las grietas. ¿Sí? Y también se puede utilizar las espumas. También con Profor. También se puede aplicar aquí OptiGuard Flex, Demandu. También con estos equipos. Y se hace aquí la aplicación en paredes duplas o grietas o que sea. Ahí también va a dar ahí un gran efecto ahí de los productos y haciendo también la rotación con diferentes grupos químicos. Aquí tenemos una tabla completa. Siempre importante ver aquí el rendimiento de la mezcla. Nuestros productos son muy económicos. Se puede aplicar menos veces al año. ¿Sí? Aquí todos los productos, su recomendación. También recordarás que tiene registro EPA y tiene UPS. O sea, aquí un portafolio amplio. No vamos a hablar de todos, pero más para que tenga una visión general del portafolio de Syngenta. Entonces, ¿qué hablamos? Para terminar, hablamos del control de plagas. Es obligatorio, sea en tiempos de COVID o no. El control de plagas es obligatorio, es esencial. Es una actividad. Gracias a ustedes por hacer este trabajo. Están en campo, corriendo riesgos, pero una actividad importantísima para esto, para evitar, para disminuir la transmisión del COVID o de otros virus y bacterias. Adivion y Optica de Gel, como vimos en los trabajos de Estados Unidos, de Brasil y México, controla 100% de cucaracha alemana o blatela germánica. Syngenta, como vimos algunas durante la presentación, tiene varios productos ahí para hacer control de la resistencia. Vamos a recordar que blatela germánica tiene una taja de reproducción altísima, grande nivel de resistencia. Eso ya está comprobado en muchos trabajos. No hablamos acá, pero Syngenta tiene sí algunas herramientas importantísimas para hacer ese control. Bueno, entonces quería dar la palabra ahí a Teresa. Gracias, doctor Washington. Por aquí nos solicitan si puede volver a poner la tabla de portafolio de dosificación de Syngenta. Un minuto. ¿Quiere que yo ponga, no? Sí, por favor, doctor Washington. La tabla de rendimientos. Ah, de rendimientos. Sí, la tabla de rendimientos. Ah, ok. Bueno. Un minuto. Claro que sí. Doctor Washington, doctora Tere Ambriz, en estos momentos damos paso a algunos cuestionamientos que nos han estado llegando. En lo que el doctor Washington nos comparte. Aquí en la tabla. Sí, la primer pregunta. ¿Se puede reactivar el sebo humectándolo una vez que este se ha secado? Pues no, no es necesario. Nuestro aso ha demostrado en pruebas de envejecimiento que aunque se vea seco, sigue siendo sumamente atractivo. Entonces no es necesario aplicarle agua. Los geles de la competencia, quién sabe. Ya vimos que se comportan muy mal en la competencia y mortalidad al envejecimiento. Aquí en Brasil tenemos un dato interesante. Tal vez hasta Guillermo de Brasil está ahí en la línea. Hicimos, pusimos el gel en el ambiente, dejamos por 120 días. Después de 120 días ofrecimos a las cucarachas y seguía con 100% de control. O sea, el tema es que el gel se tiene que aplicar en gotas muy pequeñas, muy localizadas, porque ahí van a quedarse y la cucaracha va a comer. Sí, mientras que esté un poco más seca. Y lo interesante es que el control eficiente, el control estratégico con gel es muy importante hacer una muy buena aplicación. Gotas pequeñas, doces de 0,5 gramos, 1 gramos por metro cuadrado, más o menos, para que tenga una idea de cuánto aplicar en la cocina. Tiene que más o menos tener una idea de tamaño de la cocina y hacer la aplicación más dirigida o más estratégica posible. Y en conclusión, no se requiere aplicar agua aunque se vea seco. Sí, 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 no es necesario. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué se realiza primero la desinfección o la fumigación? ¿Y qué tiempo entre una y otra de las acciones? Bueno, aquí va a tener mucho que ver el tipo de desinfectante que estén utilizando. Recordemos que hay diferentes familias químicas con sus propiedades y psicoquímicas. Por regla, no se deben mezclar con el insecticida. Si están aplicando con una bomba insecticida y con otra desinfectante, pues es lo ideal y en diferentes intervalos. Lo ideal sería una vez que seque la aplicación, porque hay desinfectantes, por ejemplo, el alcohol y aceite etílico y soproquílico, que bastan con 10 segundos de contacto con el coronavirus y con algunos otros patógenos para que los llegue a inactivar. Pero hay otros, por ejemplo, hipoclorito de sodio, que requieren hasta 10 minutos de exposición con el patógeno para inactivarlos. Entonces, yo daría ahí un tiempo de secado de superficies y después ya aplicar el insecticida. Y en el caso de cebos cucarachicidas, como son tan focalizadas las aplicaciones, pues prácticamente pueden ir aplicando el desinfectante. Conforme se van moviendo de área, regresar al área inicial y empezar a aplicar el cebo cucarachicida. Sí, vamos a recordar que un jabón tiene un pH alto y ahí puede degradar el insecticida. Los insecticidas son para ser aplicados de manera localizada. Por ejemplo, un adivión, tú vas a aplicar gotas pequeñas, muy localizadas, donde las cucarachas están escondidas. Y ahí, naturalmente, tú no vas a aplicar un desinfectante. Los desinfectantes son para las superficies, a donde las personas van a tener contacto. Y los insecticidas son para aplicar en áreas externas, por abajo, a donde las cucarachas o las plagas pousan, repousan, se esconden. Entonces, ahí son aplicaciones diferentes. Y ya les has dado un tip genial, Washington. La profesora Claire de Brasil, que hizo sus aplicaciones dentro de canaletas, canaletas que se utilizan para el cableado eléctrico, que pueden servir de cebaderos muy económicos. Y si por alguna razón, pues, buscan más economía, los popotes, hay estas pajillas o popotes que se pueden cortar en tramos pequeños, a adherir a la pared de manera focalizada y estratégica, y ahí adentro colocar el cebo. O el tip de la doctora Dini Miller de los burritos dentro de papel encerado. Entonces, ahí hay tres buenos tips para focalizar aún más las aplicaciones con cebo. Sí, sí, más para optimizar el uso, ¿no? Y garantizar que usted está aplicando, protegiendo, que no deje contaminarse con productos de limpieza o insecticidas también. Recordarás que los insecticidas piretroides, fosforados, son repelentes. Y ahí el OptiGuard Flex, el de Mandú, son importantes porque tiene, no tiene efecto repelente o muy, muy, muy pequeño efecto repelente. Entonces, se puede aplicar ahí sin gran problema. O OptiGuard Flex, ¿no? Que definitivamente es cero repelencia. Cero repelencia, sí. Sí, aquí resumiendoles un poco la pregunta ya dirigida entre el tiempo que va una sanitización y después la aplicación de cualquier producto desingente. Pues, de hecho, ahorita lo comentamos, que la regla sería esperar a que seque la desinfección. Sí. Porque hay algunos desinfectantes que requieren minutos para poder neutralizar virus, bacterias. Sí, 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 muy rápido, ¿no? Esperar a que seque y después aplicar el insecticida. Sí. Gracias. Y recordarás que para COVID, como es lipofílico, ¿no? Un jabón, que sea agua con jabón, ya es suficiente. Un jabón neutro, sí, ya es suficiente para hacer la desinfección. Y ahí hay otros, ¿no? Amón ecuaternario, ahí hay que, hay que chequear la, 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 el registro local, ¿no? Sí, la fórmula y el registro de uso. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante. Dice, ¿existe cruza entre diferentes cucarachas que ya han presentado inmunidad o resistencia a los cebos? Sí, sí, sí. De hecho, en la tela germánica está muy estudiada dos tipos de resistencia. La resistencia fisiológica está evaluada en 43 diferentes ingredientes activos. Esto está registrado por el Insecticide Resistance Action Committee. Está en su base de datos a qué activos hay resistencia en la tela germánica. Y además hay resistencia por comportamiento, que esto también ha sido bastante evaluado desde hace más de 15 años. 15 años. Sobre todo a azúcares, a ciertos azúcares. Ahí está aversión por glucosa, por dextrosa, por maltosa. Y es por eso que Adión tiene una receta muy especial de bases atrayentes para evitar esa aversión. Si ya sabemos que hay cucarachas aversivas a esos azúcares, pues para qué se los ponemos al Adión, ¿verdad? Adión combate los dos mecanismos de resistencia, tanto el fisiológico como el de aversión, el de comportamiento. Sí, por eso que recomendamos hacer rotación a cada tres meses o cada tres ciclos de la plaga. Para que no se hace la selección para cucarachas que sean resistentes al modo de acción, por ejemplo. Por eso hay mamectina e indoxacar. Y también hay apulverización, ¿no? Que es otro modo de aplicación, otro modo de contacto, ¿no? Entonces ayuda mucho. Entonces hacerlo programa de control. ¿Sí? ¿Ok? Otra pregunta muy relacionada. Dice, para realizar la rotación se tiene que remover Adión para colocar ópticas. No, no es necesario. No es necesario. Se puede aplicar junto, no hay problema. Aquí ya menos trabajo porque a veces implica remoción de cebo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Tenemos aquí otras preguntas más. ¿Tener mortalidad en cuatro horas de Adión puede existir algún efecto de dechazo del resto de la población que aún no consume? No, eso afecta en roedores. Por ejemplo, el efecto de cháines que se da con fósforo de zinc y con otros cebos agudos de mortalidad aguda. Eso se ve en roedores, pero por su biología, su evolución de los roedores, sobre todo en rata noruega. Pero en cucarachas no, no, no tienes ese nivel de inteligencia para asociar causa-efecto. Otra pregunta más. Al tener un efecto de knockout, ¿pudiera no existir un efecto de domino? Una parte de, sí, sí, este, bueno, no hablamos de efecto de domino porque es una marca registrada de otra empresa, pero es similar el término, efecto transferencia, efecto transferencia, efecto cascada. Obviamente va a haber algunas cucarachas que de manera muy rápida mueren y ya no llegan al área de refugio, a las grietas y hendiduras. Pero otra buena parte de la población regresan a las grietas y hendiduras, ya moribundas. Y ahí por cuestión de necrofagia, es decir, las ninfas se comen el cadáver, la parte que tiene que ver con hemetofagia, que se comen los vómitos o secreciones, y la coprofagia, que es el excremento contaminado y va también con el metabolito del cebo. Ahí es cuando tenemos ese efecto de transferencia. Entonces, una parte de la población sí va a ayudar a intoxicar a otra parte de la población. Sí, una cosa importante es que las cucarachas alemanas no se mueven tanto. No es como la cucaracha americana que por la noche sale de la cantarilla, se camina como 20, 30 metros o más, 60 metros por la noche. Es muy común ver en la calle cucarachas caminando. La platela no, se queda mucho más restrita a un equipo, a un equipo electrónico. Un equipo de que hay residuos de alimento, la cocina. Entonces, la movimentación es mucho menor. Por eso que para control de cucaracha alemana, es necesario hacer puntos pequeños de aplicación en todos estos locales. Y una vez que tú haces muy bien esta aplicación, seguro que va a tener el control. Que con Adion va a tener el control rápido, porque ahí la cucaracha va a morir ahí, va a transmitir por las, como bien ha dicho Tere, por las heces, vómitos y cucarachas muertas. Sí, por eso que tiene ese impacto grande de horas, ¿no? Por la transferencia también. Aquí varios de nuestros participantes están haciendo prácticamente la misma pregunta. ¿De qué manera afecta el calor o cochambre al Adion? Y si se han hecho algunos estudios de competencia de alimentos en cocinas. ¿Cómo nos afecta esto, el efecto o la degradación en la efectividad del Adion? Bueno, ahí Washington acaba de presentar resultados en áreas de fast food, lo que son de comida rápida en un centro comercial en Brasil, bajo condiciones de no limpieza. No higienizaron estas áreas de comida y aún así funcionó 100% el Adion. Y bueno, no sé si la persona escuchó la parte de mi ponencia, pero yo hablé de los desafíos a los que fueron sometidos a temperaturas elevadas y humedad relativa alta y aún así hubo efectividad, ¿no? Con envejecimiento a 90 días de nuestro cerebro. Y claro, lo ideal es que haga la limpieza, reduza la fuente de alimentos, pero a veces no es posible, ¿no? Y nosotros hacemos pruebas en situaciones de desafío, ¿no? Tenemos otros trabajos también hechos, ¿no? Que no hay tiempo para presentarles, pero es interesante. Adion y OptiGard tienen una matriz muy atractiva y se controla muy bien. Pero naturalmente tú tienes que hacer el programa de control, ¿no? No solo dejar todo para el gel, ¿no? No solo dejar el entrenamiento de la equipe para aplique bien, toma tiempo, ir por debajo de la pía, ¿no? Abajo, atrás del equipo. Eso es muy importante, hacer esos pequeños puntos de aplicación que son estratégicos funciona muy bien. Y todas las recomendaciones del manejo integrado de plaga, ¿no? Porque eso es lo que diferencia a una empresa profesional de control de plagas, el aplicar, pues, la metodología de manejo integrado. Sí. Otras preguntas más. El demandú puede aplicarse en áreas de producción y qué pasa si el mismo producto lo colocamos al mismo tiempo con Adion y accidentalmente le cayera de mandúo a Adion. ¿Sigue siendo atractivo para la cucaracha? Bueno, la primera parte de la consulta sí está autorizado para industria alimentaria, tanto por la EPA de los Estados Unidos como en la etiqueta registrada ante la COFETIS en México. Y ahí se citan las técnicas de aplicación para las áreas sensibles de industria alimentaria. Entonces, son técnicas focalizadas de inyección a grietas y hendiduras o técnicas combinadas con espuma para áreas huecas, ¿no? Estructurales. Y, obviamente, no necesariamente va a ser el mismo punto de aplicación focalizada de demandúo que el mismo punto de aplicación de un cebo, porque para eso tuvo que hacer una inspección previa la persona, ¿sí? Entonces, no debería de haber concomitancia de aplicación. Eso en la vida real no sucede si se hace un buen protocolo y se siguen las instrucciones. Ahora, el caso de estudios, Washington, ahí nos puede ampliar el tema, pero en Estados Unidos hicieron algunos estudios de compatibilidad de superficie previamente tratada con insecticida y que después se colocó el cebo si había o no había atractividad. Consumo, se pasaba. ¿Recordáis el estudio de Estados Unidos? Sí, verdad. Interesante. Y funciona, y funciona. Pero, pero, así, mi recomendación. Yo voy a aplicar un gel. Voy a aplicar gel en una bancada, por arriba de la pía, de la cocina, atrás de un equipo. Y después voy a hacer la pulverización con OptiGuard Flex o de mandú. Hago la aplicación por afuera, todo el perímetro, ventanas, puertas y las partes bajas. Entonces, no hay contaminación. Pero, ah, no, necesito hacer una aplicación en grietas, una aplicación completa. Quiero hacer eso con todas las, las friestas y hendiduras. Ahí, mi recomendación. Si va a usar un producto repelente, es que no utilice el gel. Deja para aplicar en la próxima visita. Por ejemplo, ah, voy a aplicar Icon EC, o Demo, o Icon PH. No, no aplique. Mejor que haga la aplicación del piretroide después del gel. O mejor, que haga primero la aplicación del gel, que va a tener un gran impacto en cucaracha alemana, y después haga la aplicación en insecticidas repelentes. Y los piretroides son fatales para la repelencia, ¿no? Aquí, regresando al tema de la pregunta, pues, cuando hablamos de áreas de industria alimentaria, de áreas sensibles, pues, las piretrinas naturales son de muy alta repelencia. Y es lo que comúnmente utilizan en estas áreas sensibles por tradición, ¿no? Aunque sabemos que el butoxio de piperonilo está altamente cuestionado porque está en la lista C de carcinogénicos. Pero, bueno, por tradición, la gente elige a veces utilizar piretrinas. Y allí las piretrinas, cuidado, ¿no? Porque no nada más con Advion, con cualquier otro cebo o cucarachicida, puede haber una interacción y repeler el consumo. Sí. Y de verdad, piretrina o piretroides, hay con 2,5, ese... Casi es... Bueno, yo pensaría dos veces. Claro, a veces por costo, que a veces es un poco más barato. No sé si piretrina debe ser caro, no es tan barato la aplicación. No, la cuestión de la pregunta es que es industria alimentaria, área sensible de industria alimentaria. Sí, utilicen gel porque es mucho mejor. Ahí hay con 2,5 no sería... O sea, sería el caso, pero... Pero lo con uso piretrina. Sí, piretrina. No tiene efecto residual, ¿no? No, y es repelente. Repelente. Muy bajo, cero. Muy repelente. Entonces, sí. Para cucaracha, tengo mis dudas si va a funcionar, porque vamos a recordar que cucaracha siempre ha sufrido una presión muy fuerte con piretroides. Sea para control de otras plagas, sea para que sea. Porque piretroides es la primera opción. ¿Por qué piretroides es la primera opción? Que es más barato. El producto más barato. Entonces, tenemos algunas empresas que hacen, universidades que hacen estudios de resistencia de las cucarachas, moscas, que son las plagas principales para saber los niveles de resistencia. Y eso sabemos, piretroides están todos resistentes. Entonces, utilizar una piretrina, que es piretroide que rápidamente se toma, se torna resistente. El piretroide es el número uno, ¿no? Entonces, no tiene estabilidad. Sí, aparte, sabemos por el Comité de Manejo de la Resistencia a Insecticidas, el AIRAX, que existe resistencia cruzada por factor KDR en varias especies, entre piretroides y entre piretrinas. Entonces, no es un buen esquema de rotación tampoco pasar de piretroide, de la marca que sea, a piretrinas y a la inversa. Entonces, ahí en industria alimentaria hay otro tipo de consideraciones y protocolos. Y pues tienen, por ejemplo, Optigar Flex, que es totalmente neutro, que se puede colocar y no tiene repelencia con cebos cucarachicidas. O, como dijo Washington, nuestros microencapsulados de mandúo, de mandos 2.5 CS, hay con 10 CS que tienen... Más amplio espectro, sí. Y que están autorizados para áreas de industria alimentaria. Claro, claro. Claro, piretrina, parece que para otras plagas sea interesante como voladores, pero para cucarachia, no sé, yo creo que no. Yo no usaría. Ok, aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Apion se coloca en trampa de goma? Ah, pues tú puedes hablar de eso. Por favor. Sí, sí, de hecho, es una metodología que estamos proponiendo en Singenta. Ya hemos probado varias veces la colocación del cebo en trampas de goma, teniendo una captura bastante interesante de cucarachas. Hemos logrado buenos resultados en una semana con esta metodología. Sin embargo, pues la vamos a seguir evaluando. Ya algunos de nuestros seguidores de Singenta están utilizando esta metodología y les ha funcionado. Entonces, seguramente más adelante les vamos a estar entregando más información. Y lo más interesante aquí de esta metodología es el costo-beneficio que obtenemos. Se gasta menos y se controla muy bien y tenemos menos contaminantes en el sentido de que no vamos a andar barriendo ahí las cucarachas si es lo que a veces se requieren. Se ha propuesto esta metodología, por ejemplo, en restaurantes donde hay una alta infestación en las mesas porque pareciera cosa que no existe, pero realmente sí existe. Se colocan las trampas debajo de la mesa pegada, se le coloca el cebo y es una forma de control rápida y efectiva sin que la cucaracha salga a amenizarle la comida al comenzar. Claro. Interesante. Entonces, es una metodología que ya como sin gente estamos proponiendo. Bueno, nos quedan unos minutos para unas dos preguntas más. Dice, tengo como clientes instalaciones de baños de vapor y por la alta humedad y el calor hemos visto que la aspersión no funciona porque pierde residualidad el producto muy rápidamente. Sí. ¿Avión cucaracha puede servir en lugares con estas características? Sí. Sí. Las pruebas que Teresa ha hecho. Sí. Y acá también. Las pruebas que se presentaron, pues estábamos hablando de humedades relativas altísimas. Sí. Sí. Y la otra cuestión, este, por ejemplo, nuestros microencapsulados, no sé si los han valorado en estos ambientes que él comenta, sobre todo dirigido a grietas y hendiduras porque, pues, nuestros microencapsulados han evaluado por la Organización Mundial de la Salud en un sinnúmero de países con diferentes climas. Les voy a poner, por ejemplo, cuando lo enviamos en México para fines de registro de uso de salud pública, ahí con DSS, pues se evalúa a temperaturas de tapachula, ¿no? Estamos hablando de la humedad relativa a veces del 80, 90 por ciento y temperaturas arriba de 40 grados centígrados. Entonces, a lo mejor vale la pena revisar el tema de microencapsulados con la aplicación a inyección a grietas y hendiduras. Una recomendación que siempre pedimos para las empresas es hacer comparaciones, ¿no? Una vez que tú usas una formación microencapsulada, va a necesitar aplicar menos veces al año. Eso es importante que va a economizar. Y la otra manera de evaluar también la rentabilidad del producto de calidad es aplicar en menos áreas. Estamos hablando de un producto microencapsulado que va a quedar en la superficie por más tiempo. Entonces, no es necesario aplicar en toda la superficie, hacer un lavado de producto. No, eso no es necesario con los microencapsulados, con óptica. Son aplicaciones muy localizadas. Se economizan tiempo, se economizan en aplicación, tiempo del empleado, ¿no? Haciendo la aplicación que aplica menos áreas y aplicas menos veces al año, menos visitas. Eso es una final del año, es una economía impresionante. Sí. Bueno, para cerrar ya este, estas preguntas, preguntan, ¿Singenta está produciendo algunos productos de control biológicos o orgánicos de uso urbano para el control de cucarachas? Producto biológico orgánico. Tenemos investigación con varios en desarrollo, ¿no? Con productos biológicos, es una novedad. Todo el mundo, ¿no? tenemos investigación, estamos viendo con varias empresas, sea dentro de Singenta, sea terceros, porque hay muchas empresas que solo hacen investigación. Entonces, a veces compramos moléculas, compramos productos. Y así, tenemos en nuestra plataforma productos, pero ahora sí, no, para lanzarlo este año, no. Sí, esto de los productos orgánicos ha sido una modalidad en algunos segmentos de mercado. Sí. Sin embargo, pues también hubo un gran escándalo con OMRI hace poco, porque estaban dándole certificación como orgánicos a productos que ni siquiera habían obtenido el registro. Y pues, cómo van a certificar un producto que ni siquiera está registrado por la EPA de los Estados Unidos. Entonces, hay que tener cuidado también con estas certificaciones. A veces obedecen otros intereses raros ahí, ¿no? Sí, sí. Porque el concepto orgánico es un poco amplio, depende mucho de la institución que certifica el producto. Y a veces, por ejemplo, algunos productos se dicen orgánicos, pero la verdad no son, son químicos. Entonces, hay que tomar cuidado. Así es. Sí. Bueno, pues sin, sin más, creo que hemos contestado todas las preguntas. Les agradezco mucho, Tere, Washington, de parte de Singenta sería todo. Ahí tenemos algunos anuncios con con el área de marketing de Cosimistros, sus anuncios parroquiales, por favor. Gracias a todos. Gracias, buen día. Hola, sí, estoy tratando aquí, bueno, ya, ahí me ven. Ay, no, ya, no. Bueno, muy bien. Yo también quiero agradecerles a todos nuestros clientes que estuvieron presentes, tuvimos 150 participantes, muchas gracias. También, este, en Facebook, Live, nos están siguiendo más o menos unos 20 personas. Este, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se dieron el tiempo para estar en este seminario web, que, pues, bueno, sigue siendo muy importante esta parte de poder apoyar a capacitar a todos nuestros clientes. Este, y, pues, bueno, aplausos para los ponentes que, como siempre, de lujo toda su información. La verdad, muchísimas gracias. Gracias, Washington, gracias Tere, gracias Arle, a Sandra de Anda, que por ahí, este, está así sin video, pero es parte del equipo de Singenta, que también, este, pues, bueno, es toda una logística, aunque se ve como un poco sencillo, pero es toda una logística de un equipo muy completo estar haciendo estas transmisiones a la dirección de Ecosuministro, que, bueno, este, invertimos en esta plataforma para poder apoyar, seguir apoyándoles a todos. Gracias. 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 Gracias.